Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de poder Cuando doblo mis dos, dime a salvo, comienza a suceder Tengo victoria, nada me puede detener Cuando llega el tiempo muy doloroso, cuando veo el viento muy nebuloso No me desaliento si no me gozo, en el encuentro mi raposo Nunca se me olvida que él es todopoderoso, sigue siendo guía cuando todo está borroso Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de poder Cuando doblo mis dos, dime a salvo, comienza a suceder Tengo victoria, nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Si me canso, voy al suelo, doblo rodillas y nuevamente avanzo Nunca se me olvida que él es todopoderoso, sigue siendo guía cuando todo está borroso Con mi fe, la duda, fácilmente la destrozo Pan, 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 victorioso Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de poder Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder Tengo victoria Nada me puede detener 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 No le temo a situaciones que causan persecuciones ni a nada que se levante hoy contra mí Enfocado me mantengo y la postura la conservo para ver como videos pelea allí por mí Soy bienaventurado cuando soy menos preciado Pero tengo una defensa que por mí se activa No hay nada que me detenga así que venga lo que venga Doy rodillas y pongo las manos arriba Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de poder Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder Tengo victoria Nada me puede detener 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 Todo lo que daña tu alma Él lo puede cambiar Y hacerlo todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Pero cuando menciona iglesia Ya te rehusas, pones excusas y dices luego. Y yo soy bueno, que no me obligues. A ver si puedo, un día libre, que no me obligues. No me sofoques, fui para la iglesia, cuando Dios me toque. A la iglesia yo iba chiquito, me sabía todos los corritos. Pero ahora estoy mayorcito, ya que fueron tiempos bonitos. Y ahora solo busca lo que provoca, placer a la carne y la vida loca. Perdona si esto te choca, pero la mejor vida sobre la roca. Si compara y verás la diferencia, yo vivo por gozo y tú por sustancia. Que te motivan a vivir con negligencia, y sin embargo yo sigo en perseverancia. Lo tuyo acaba como siempre, lo mío es de enero a diciembre. Tu orgullo no te deja decidir, solo te vengas en decir que yo soy bueno. Que no me obligues, a ver si puedo, algún día libre. Que no me obligues, cuando me sofoques, fui para la iglesia, cuando Dios me toque. Tu orgullo me hace por la invitación, pero ahora no se da en otra ocasión. Además que le dé mi corazón, pero siempre mándenme en tu oración. Y yo te digo claro, porque para la carne es conveniente. Me gusta vivir irresponsablemente, me ha pasado una vida negligente. No dudes más y pégate a la fuente de vida. La puerta que te lleva a la salida, interesa el rumbo de la vía torcida. Te levanta a las veces que te estrella, y te pone adelante a cenar con los reyes. Te redime, te transforma, el alfarero te da su forma. Como un hijo te quiere penecir, pero este peño hace decir que... Que no soy bueno, que no me obligues, a ver si puedo, algún día libre. Que no me obligues, no me sofoques, fui para la iglesia, cuando Dios me toque. Que no me obligues, no me obligues, no me obligues, a ver si puedo, algún día libre. Que no me obligues, no me sofoques, fui para la iglesia, cuando Dios me toque. Sí, 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 sí. De la A a la Z, Alex Urdo, oye, y no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Mejor ve, y busca la verdad, que te hará libre.